buen día buen día después de un mes un mes entero en neuquén recorriendo centenario el chocón de capital recorriendo un montón de lugares lindo pasando tiempo con la familia nos vamos para un nuevo rumbo agarramos avión tengo compañía no viajó sola esta vez tengo compañía me acompaña mamá a comprar mamá por allá ya se las voy a presentar bien en realidad y así se les mostré cuando ella me hizo el mural de la camioneta pero esta vez va a hablar más esta vez va a tener que soltarse porque mamá va a empezar a salir en los vídeos nos vamos para buenos aires un vuelo a las 10 de la mañana estamos acá desde temprano esperando tranquilo dormir tres horitas porque ayer pero empezamos una nueva aventura en buenos aires después de pasar un lindo tiempo en neuquén como ustedes ya saben me cuesta quedarme quieta en un solo lugar así que decidí viajar junto a mamá hasta la ciudad de buenos aires son 15 pasajeros les damos un fuerte aplauso un vuelo de una hora aproximadamente muy tranquilo aunque con los vidrios bastante susitos por lo que me costaba tener una buena toma del aterrizaje pero estaba muy emocionada por las nuevas aventuras que se venían en la ciudad al aterrizar en el aeroparque jorge newberry te hacen tomar un colectivo una vez que bajas del avión para trasladarte hasta donde está el retiro de los bolsos por suerte mi hermana que vive en la ciudad ya nos estaba esperando lista para muchas salidas aunque la verdad lo primero que hice al llegar fue dormir pero una vez que recupere energía salimos a recorrer la noche de buenos aires empezando por una buena y famosa comida en la ciudad entramos a una pizzería que para llegar a su lugar especial primero se debe entrar por un pasillo larguísimo un pasillo que te hace pensar que te equivocaste de camino pero no al llegar te encontrás con un maravilloso un hermoso restaurante lleno de colores y vida el primer plan planazo de buenos aires llegamos hoy a la mañana vinimos a comer a la casa de mi hermana tempranito tempranito después me pegó una buena cita porque estaba muy cansada pero decidimos salir hacia donde hacia la casa corriente y agarramos una pizzería famosa famosísima que tienen las mejores pizzas quiero probarlas tengo hambre así que venimos a berri berri han dicho tantos nombres pero no estoy sola estoy con mi hermana y con mi mamá y con mi cuñado el johnny nos van a acompañar estos días un par de aventuritas y el resto vamos a continuar después nosotras solitas nos pedimos la famosa pizza de la casa una buena cerveza para combinar y nos pusimos al día con todos los chismes familiares porque a mi hermana no le veía desde hace casi casi un año un montón ya terminamos de comer una pizza que estuvo genial estuvo riquísima estuvo espectacular me encantó me encantó quiero volver a comer y lo impresionante que pedimos una sola pizza y nos alcanzó para los 4 estaba llenísima era una señora pizza ahora estamos caminando por la calle corriente la calle donde están todos los teatros los más importantes está lleno de funciones es viernes salimos a recorrer está hermoso miren acá atrás tengo el obelisco la noche está fantástica para salir a recorrer una de las calles más famosas de la ciudad es la calle corrientes reconocida por sus muchos teatros librerías pizzerías y bares se la conoce bien como la calle que nunca duerme y de fondo tenemos el espectacular obelisco buen día buen día primera mañanita así desde tempranito en buenos aires querías contarles por qué estoy acá porque es que decidí venir a pasar unas buenas semanas acá en buenos aires yo el año pasado vine acá estuve más o menos unos tres días y vine la verdad que viene con muchos prejuicios creciendo que buenos aires una ciudad muy insegura que pasaba de todo y pasa de esto que no era tan linda y cuando vine acá fue común la ciudad es preciosa es hermosa y dije yo tengo que volver tengo que venir otra vez y hacer muchas cosas lindas así que esta vez vino preparada para todo tipo de actividad todo tipo de aventura dispuesta a conocer un montón de cosas lindas y quiero que las personas que por ejemplo piensan lo mismo porque he hablado con otras personas diciendo buenos aires es precioso y me dijeron no 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 pero yo les voy a demostrar lo lindo que es y les voy a mostrar un montón de cosas preciosas que pueden hacer aquí así que acompáñenme todos estos días en estos blogs a conocer la preciosa ciudad de buenos aires empezamos la mañana muy tempranito con un típico desayuno argentino un tecito un café con leche unas ricas media lunas y por supuesto facturas de todo tipo preparamos todo para el picnic y nos fuimos hasta ingeniero más que espero estar diciéndolo bien es bastante difícil el nombre para mí para conocer un famoso lugar que tanto queríamos ver de repente siento que me trasladé a europa con esta arquitectura hermosa con esta arquitectura impresionante qué bonito que está este lugar qué lindo estamos en torre pueblo en la localidad de o en la ciudad de y es muy difícil esperen es más suites o más y no se lo leí como 20 veces no me sale el nombre más sweet más sweet algo así en la localidad cerca del norte qué bonito qué bonito que está acá la verdad está hermoso en este lugar se puede comer en este lugar tiene como muchas tiendas de ropa también tienen suite para dormir y además puedes venir a sacarte unas hermosas fotos muy muy bonitas para posar después de conocer torre pueblo nos fuimos hasta el mercado de la ciudad muy cerquita de donde estábamos para recorrer sus pintores casas construcciones con muchos colores con una mezcla de antiguo y de moderno todo 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 para fotografiar y pasar un hermoso día aprovechando que estamos en ingeniero match wizz ya me salió ya me salió al fin y vinimos para el mercado de match wizz miren qué hermoso que es este lugar bueno justo ahora tengo un poco de contraluz pero qué bonito es todo así el estilo conventillo hecho totalmente de materiales reciclados está precioso siento que todo es muy fotogénico que todo está muy hermoso acá se puede comer se puede comprar artesanía se puede pasear se puede chulelear seguimos paseando y nos vinimos para puerto de frutos en tigre qué bonito qué bonito la verdad qué hermoso que está por acá salimos a recorrer un poquito de feria está haciendo mucho calor así que dijimos vamos a tomar algo hermoso también que tigre se llama tigre porque antes acá había muchos jaguareté entonces cuando vinieron los españoles a esta zona como que encontraban muchos tigres y después obviamente se fue apropiando este nombre por el chaguareté entonces vamos a salir a recorrer quiero conocer mucho más y para concluir el día aunque hacía muchísimo calor visitamos el puerto de frutos de tigre un lugar donde te venden de todo desde alimentos básicos hasta las cosas más refinadas para tu hogar la verdad que me quería comprar muchas cosas bonitas pero después me acordé que no tenía casa que soy viajera y bueno se me pasó al otro día muy tempranito arrancamos con los estiramientos de mamá nos pegamos una buena ducha y pronto salimos para disfrutar de un buen domingo en familia estamos en camping ribera sur vinimos a pasar un bonito día hace mucho mucho calor hoy no preparé mates preparé unos teres porque me pidieron tereré yo por más que hagan 500 grados igual le doy al mate pero estamos en los teres tan bueno por esa mi cuñado preparando un asadito hola johnny y por allá las chicas haciendo nada no están haciendo nada y bueno estamos pasar un bonito día hoy es el último día que estamos todos juntos a partir de mañana ya nos independizamos y vamos a tener que empezar a movernos solas aprender a manejarnos solas por todos los transportes públicos vamos a ver qué tal sale eso fíjense que estamos por comer un rico asadito hecho por el johnny pero como que loco la cultura argentina porque si se ponen a mirar por todo el costado absolutamente todos todas las parrillas tienen asado ya me fui a chusmear un poquito por los costados y todos todos tienen asado así que es el menú de un buen domingo en argentina un asadito qué es eso es una proboleta es un quesito que viene todo saborizado ya listo y preparado para poner en la parrilla recién me dijo todo el mundo conoce lo que es una proboleta todo el mundo sabe yo no sé no sabía la primera vez a eso va a la parrilla pensé que se lo comía así me trató de ignorando pero no sabía primera vez con la proboleta es un caso bien intenso bien saborizado muy bueno 10 puntos después de dos días juntos finalmente mi hermana bien que parecía que es mi hermana a mí y mi cuñado johnny se van de vacaciones y nos dejan en la casa a miami aquí estoy yo felices vacaciones chicos pásenla lindo se merecen un lindo chapuzón no voy a decir a dónde pero se merecen un lindo chapuzón finalmente nos despedimos gracias gracias por dejarnos su casita y ahora sí ya tengo la llave de casa a partir de ahora nos tenemos que empezar a mover solas a manejarnos solas a usar el transporte público solas y créanme que esto para gente de pueblo como yo es algo complicado más siendo una ciudad tan pero tan grande me da un poquito de miedito no les voy a mentir pero pero me animo me la banco me la re banco así que voy a pasear estos días por la hermosa ciudad de buenos aires vamos a conocerla vamos a conocerla juntos para los que todavía no conocen muchos lugares como yo y a divertirnos espero que les haya gustado este vídeo blog de estos días juntitos en familia y ahora se viene más aventura por buenos aires espero que les haya gustado todo esto les mando un beso es súper súper grande y no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita para que les avise cuando llega un nuevo vídeo dirigen su me gusta